hola amigos y amigas como están espero que estén muy bien yo estoy muy contenta de recibirlos ya somos 23 mil suscriptores en karen mexicana en turquía y bueno pues los invito si no se han suscrito que se suscriban y le den a la campanita para recibir notificaciones de las nuevas y de los nuevos vídeos que están muy buenos si les gusta turquía y les gustan las series turcas están en el canal adecuado y bueno después de este comercial les quiero contar las nuevas nuevas de la prensa turca y bueno pues iniciamos con que yan yaman ya ha llegado a istambul y la prensa turca no ha tardado en meter sus noticias que no son tan buenas a mí no me agradaron para nada y bueno pues se comienza la nota en turquía se ha sonado en el día de hoy que en el aeropuerto le han preguntado a yan yaman que qué piensa de lo que se dice que tiene fans falsos en españa bueno como pueden ver es una nota bastante absurda que no 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 encuentra el sentido y bueno él menciona que no tiene fans falsos que sus series tienen mucho éxito en españa ya que fueron vendidas en españa y que hay bastantes clubs de fans en españa y bueno eso no a nadie nos pueden contar eso lo sabemos claro que es amado y han llamado pero bueno por otro lado también las comparaciones le preguntaron que si sabía que habían estado al mismo tiempo que iba estando y tú y y él en españa en madrid y que digamos hicieron la comparación que iba a su título no tuvo ningún éxito que no lo siguieron las las fans y demás y bueno el contestó a vi no sé de que iván está citado a vi es a vi como hermano como voy a saber si él tiene series sus series vendidas en españa no lo sé y si es que no las tiene no se han vendido en españa bueno es lógico que debe tener menos fans pero bueno quisieron en mi país decimos amarrar navajas como decir oye y hay amán que iba a ser si tú es menos famoso que tú pero bueno el contexto es súper diferente y han llamando bueno fue esta su serie en el apogeo ya en madrid le digo en españa y 2 fue invitado a un programa que iba a estar y tú fue de vacaciones obviamente no sabían en dónde iba a estar hospedado sino yo creo que también hubiera tenido un éxito rotundo y muchas fans en españa hay de equivocados de tú y estoy segura pero creo que es muy absurda la comparación porque son contextos diferentes uno está en vacaciones y en llaman está en trabajo o sea va fue un programa fue además tiene que aprovechar el tiempo como ya les he mencionado él se va a ir ya en llaman se va a ir a su servicio militar aunque sólo son tres semanas y también me han comentado que porque sigue con el look del personaje ya en llaman y bueno él ya lo mencionó que él no se ha cortado el cabello porque lo que lo quiere donar es más lo va a vender su cabello y el dinero lo va a donar para una causa noble y bueno para para que sepan esa esa parte muchos fans ya lo saben y bueno por otro lado hay otra noticia de ojan denis él ha escrito una nueva serie que yo ya se los había mencionado en algún vídeo de nombre kral que significa rey en español y bueno están buscando están en busca de protagonistas entonces le ofrecieron el papel protagónico a burak denis y a baris ardush y bueno al parecer lo que dice la prensa turca es que baris ardush lo rechazó totalmente ni siquiera espero un tiempo para ver la historia etcétera que sólo la mente dijo que no eso es lo que dice parte de la prensa turca pero bueno ya saben que le ponen siempre su toque amarillista y bueno pues burak denis no la ha rechazado todavía está en pláticas y bueno esperemos si todo indica que burak denis va a ser el que va a trabajar en esta serie que está para el 2020 y va a estar en ATV y bueno pues cuéntenme ustedes qué piensan de estas notas de tanto de en llamar y que van esta actitud como la de burak denis y baris ardush y ojan denis cuéntenme qué piensan si les gusta mucho burak denis si les gusta esta esta parte de este nuevo proyecto que seguramente les irá muy bien y bueno también para todas las fans de españa que piensan de esta situación de los supuestos fans falsos de yan yaman y bueno si les gustó el vídeo por favor dejen su like compartan el vídeo y dejen sus comentarios sobre qué actor actriz o serie les gustaría que platiquemos lo mismo sobre cantantes porque también sé que les gusta la música turca así que estaré al pendiente de sus mensajes pues muchísimas gracias les mando un beso y nos vemos muy pronto GORUSHURUS